Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy ÓscarDSC y os doy la bienvenida a todos, a los nuevos, a los viejos y muchas gracias por el apoyo que estoy teniendo últimamente, que es una auténtica locura y espero que siga siendo así. Así que te invito a que te suscribas al canal, que te dejes un buen like si al final del vídeo te ha gustado y dices ¡Uff! ¡Me ha servido! Y también os dejo por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme porque os voy preguntando, voy subiendo stories más o menos de mi día a día. También os invito a que me sigáis por mis redes sociales y ahora sí, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo dirigir modelos y voy a comentar tanto trucos como fallos que solemos cometer. Además, también lo he hecho así con un poco de sketches para que sea un poquito más divertido y no estemos aquí tanto rato hablando ni aguantándome la cara de asqueroso que tengo. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo porque hay chicha y además son consejos muy muy útiles y que solemos cometer sobre todo al principio cuando estamos empezando en la fotografía con modelos. Esto es aplicable a cualquier tipo de sesión, ya sea de retrato, de stock, de lifestyle, de retrato de stock, para trabajos. El primer punto es no dirigir. Cuando estamos en una sesión hay que dirigir, es decir, hay que mandar. Nosotros somos el boats, el mandamás, el pastor de las ovejas. Tenemos que mandar, es decir, mandar con educación, con respeto, pero tenemos que mandar. Estamos ahí para lograr resultados y nosotros somos los que tenemos que guiar al o las o los modelos para conseguir el resultado que nosotros queremos. Porque si nosotros no mandamos, la modelo o el modelo se va a quedar como, vale, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿A dónde miro? Yo qué sé. Tenéis que mandar, es decir, pues ponte aquí ahora, ponte sentado y quiero que pum 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 y tal. Siempre con todo el respeto y con toda la educación del mundo, pero hay que mandar, hay que quitarse ese miedo. ¿Y cómo nos quitamos ese miedo? Yo os recomendaría, si no habéis hecho todavía sesiones con modelos y eso, y a veces al principio pues da un poquito de apuro. Os recomiendo que hagáis sesiones con vuestros colegas, con vuestras novias, novios, hermanos, sobrinos, tíos, padres, lo que sea, gente cercana y les mandéis. Es decir, les dirijáis, les dirijáis, ponte aquí sentado mirándome a cámara, ponte aquí de pie con un pie debajo de la oreja, yo que sé, cualquier cosa, y vayáis mandando, dirigiendo al modelo y que os vaya saliendo más fluido. Y esto os va a servir muchísimo a la hora de hacer trabajos, sesiones, porque vais a sacar mejores resultados en menos tiempo y además el modelo se va a llevar una buena sensación de vosotros. Y esto lo relaciono con el siguiente punto, que es no tener claro la temática o para dónde va a ir encaminada la sesión. Porque, vale, nosotros podemos dirigir, pero si no sabemos hacia dónde dirigir, tampoco podremos dirigir bien. Hay que saber de qué temática o de qué rollo queremos la sesión e ir todo ya preparado. No podemos improvisar el 100% de la sesión porque no va a ser por último ni para ti, ni para el modelo, y el modelo seguramente se estrese, se ponga nervioso o nerviosa, o diga, este pavo de qué va, viene aquí y no sabe ni lo que tiene que hacer. Entonces, hay que prepararse bien la sesión, ya enseñársela antes a lo que queréis hacer al modelo, antes de la sesión. Es decir, la preproducción, que os dejaré un vídeo por aquí arriba, por aquí, o por aquí, no sé por dónde tiene que salir. Os lo dejaré por aquí de la preproducción de una sesión de fotos. Lo que hay que tener en cuenta y todo eso, ¿vale? Os lo podéis mirar. Es muy importante, no podéis llegar a la sesión y decirle, pues no sé qué vamos a hacer. Pues eso no puede ser, porque si no sabéis lo que vais a hacer, no vais a dirigir bien. Y estos puntos van muy relacionados. Vale, el siguiente punto es no dar instrucciones claras. Es decir, podemos mandar, podemos estar ahí mandando todo el rato, pero no damos las instrucciones claras. ¿A qué me refiero con esto? Pues a esto. A ver, te puedes poner la mano como... ¿sabes? ¿Así? Sí, así como... ¿Por dónde? ¿Así? No, así no. Justo por el sitio de la mano, ¿sabes? La subes y luego... ¿Dónde me meto la mano? No te entiendo, señor fotógrafo. Y esto no podemos hacerlo. Es decir, tenemos herramientas para mandar como pueden ser fotos de ejemplos y mandar de forma clara. Es decir, no podemos decirle, haz esto así, no sé qué, porque no se va a enterar. Podemos hacer nosotros y hacerle despejo al modelo o explicarle bien lo que tiene que hacer. No podemos decirle, sí, no, ponte así y yo ya... O ponte... tú haz que yo ya... no. A ver, hay que decir las cosas claras y si tienes que parar o antes de empezar la sesión, explicarle bien todo al modelo y te ahorrarás mucho trabajo y muchos dolores de cabeza. Así que hay que dar instrucciones claras, concisas y sencillas. Pueda entender perfectamente y que no hace falta que venga un pavo de la NASA a descifrar la orden que yo doy. El siguiente punto es algo que a mí me toca un poco la moral, tanto en sesiones de fotos como en otros sentidos de la vida. Pero bueno, os dejo con el vídeo. Vale, eso es. Un momento, que me llaman. Espera, que voy a subir una story, ¿vale? Ahora... Vale, va. Ahora sí, en serio, va. Uy, espera, que me han venido a WhatsApp mi perro. Esto es una cosa que a mí me frustra mucho, tanto en el mundo de la fotografía como en el mundo de la sociedad normal. Es decir, estamos haciendo una cosa, pues estamos haciendo una cosa. O sea, no podemos hacer ni interrumpir eso porque rompemos la dinámica. Si tú estás en una sesión y estás ahí, pam, pam, lleva 10-15 minutos, que ya estás en caliente, el modelo, también estáis ahí ya, paum, engorilaos, no puedes cortar la sesión con una llamada, ahí tirarte 10 minutos hablando, o, hostia, que va a enviar un WhatsApp, o, espera, que va a subir una story y tal. Yo entiendo que se pueda llamar o que tengas que esperar una llamada de urgencia, completamente de acuerdo, y si la tienes que coger, la tienes que coger. Pero si se puede evitar, pues lo evitaremos, porque esto rompe mogollón la dinámica de trabajo. Y si tienes que grabar story, lo grabas antes, o después, o durante un descanso, o lo que sea. Y si tienes que hacer una foto, o subirla, o hacerte un TikTok, o lo que sea, pues lo haces después o antes. Pero no romper la dinámica, porque romperéis tanto la vuestra dinámica de estar haciendo fotos, y ahí que ya vas cogiendo el rollo de lo que estás haciendo, y romperemos también el rollo de la modelo. Si ya se ha metido en el acting, está ya metido en el papel de lo que tiene que hacer, y partimos ahí, pam, pues va a ser una porquería. Es una porquería y además toca un poco la moral. Y ya por hacer bien las cosas y por educación. Entonces, esto hay que tenerlo bastante claro, y es un consejo muy bueno. Tanto para sesiones, como para trabajos. Porque vais a quedar mucho mejor si estáis haciendo la sesión, pues estáis haciendo la sesión. No estáis por otras tonterías, ni distrayéndoos cada dos por tres, ni nada. Estáis haciendo la sesión, y cuando acabe, o antes de empezar, pues ya puedes dedicarle tu tiempo al móvil, o tu tiempo a enviar un WhatsApp, o enviar un nude por Instagram a tu crush. Vale, otro tema, que esto no sé cómo llamarle, pero bueno, vamos a ver el vídeo y os lo explico. Vale, sonríe. Llora. Vale, vale, salta un poco. Vale, a tope de alegría, a tope de alegría, eh. Vale, mírame con cara triste, dame tu cara más triste. Llórame un poco. Vale, una actitud así como, ¡au! ¿Sabes? Vale, vuelve a ponerte triste. Vale, una sonrisa como si hubiera ganado la lotería. Esto de decirle al modelo, sonríe, llora, baila, canta, así todo muy seguido, no lo veo bien y por experiencia a mí nunca me ha funcionado, es decir, nunca lo he hecho de esa manera y me ha ido todo muy bien. Y es que a veces ves a fotógrafos y tal que dicen, vale, sonríe, dame una sonrisa, dame un lloro, dame un grito de rabia, todo en un muy corto periodo de tiempo. Entonces, yo lo que hago siempre, siempre le explico el acting de lo que quiero a la modelo en ese momento de la sesión, es decir, ahora quiero hacer fotos melancólicas, pues le digo, vale, estate melancólica, tristita, miradas más perdidas, una actitud más como nostálgica, tal... Entonces, ella se mete en el acting y durante 10, 15, 20 minutos estamos haciendo ese tipo de fotografías porque poco a poco se va metiendo más en el papel y acaban saliendo mejores resultados. Porque ya está ahí como en caliente, ¿no? Es un partido de fútbol, tú ya has calentado, te pones a jugar y pum, 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 pum y rindes más a los 20, 25 minutos, estás ahí a tope, tope y no te cansas. Pues es lo mismo. A un modelo o una modelo le puede costar un poquito quizá entrar en el acting, que tiene que hacer 5 o 10 minutos, pero a partir de ahí ya va a ser todo muy guay y vas a sacar mejores fotos y además tú también entrarás en una dinámica de las fotos que quieres hacer. Pero claro, si ahora me dices, pum, ahora ponte triste, ahora vamos a hacer super happy y ahora tal, en 3 minutos va a ser algo muy raro, es decir, no puedes jugar con la mente de una persona de esa manera, es decir, tranquilízate, separemos la sesión y vamos con calma, vamos por partes, es mejor centrarse en una cosa, hacer bien esa cosa y acabarla y luego pasar a otro tipo de temática, por ejemplo, es decir, hacemos algo super triste, 20 minutos, paramos, nos relajamos, hacemos algo super happy, 20 minutos, relajamos, paramos y hacemos otra cosa. ¿Qué? Happy, triste, minuto, saltando, rabia, muerte y eso en 5 minutos, no va a salir bien. No puede salir bien y va a ser un estrés tanto para ti como para el modelo que se va a volver ya loquísimo de la cabeza. Y ahora vamos con el último punto que este me parece muy gracioso porque además suele pasar de no dejes para Photoshop lo que puedes arreglar hoy, es decir, arregla, intenta que la foto sea lo mejor posible antes de llevártela para casa, porque si la foto tiene un fallo y ya te la llevas mal, esa no es buena señal. Es decir, puedes arreglarlo, pero es mejor que no tengas que arreglarlo porque la vas a sacar mucho mejor partido a la fotografía. Si tienes que esperar 5 minutos a que por esa calle no pase nadie y hacer la foto a la modelo, pues te esperas 5 minutos y la haces. No dejes para Photoshop el eliminar a 3 personas porque te puedes encontrar con algún detalle de que no puedas clonar algo o de que no la elimines bien y se ve ahí un pegotazo y hayas perdido una foto con una composición y luz super bonita solo por no esperarte 5 minutos. Y con esto me refiero también a, yo que sé, algo exagerado, el modelo tiene un moco y tú por dentro, hostia, ya lo quitan en Photoshop. Díselo y que se lo quite. O si tiene un pelo en la cara o si tiene un botón roto en la camiseta, pues mejor que se cambie la camiseta a arreglarlo con Photoshop. Estas cositas así hay que mirarlas y siempre hay que intentar llevarnos la mejor fotografía para casa y pues nos vamos a ahorrar trabajo, no vamos a hacer mierdas en casa ni vamos a hacer maravillas. Es decir, mejor depender de retocar la foto nada más y pues producir normal a tener que arreglar millones de cosas porque nos va a malgastar tiempo. Seguramente no será el mismo resultado y habremos desaprovechado unas cuantas fotos. Es normal que alguna te lleves, que digas, bueno, esto lo puedo arreglar con Photoshop por ciertas circunstancias pero no debemos depender de ello, no debemos depender de Photoshop para que la foto sea buena. Es decir, tenemos que llevarnos una foto buena para casa y en casa con la edición mejorarla, no arreglarla. Esa es la diferencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya he hablado un ratito bastante. Espero que os haya servido y que os haya gustado el vídeo. Sé que esto es una temática que cuesta el... el empezar con modelos. Así que si tenéis preguntas sobre fotografía con modelos o dudas o lo que queráis me lo dejáis en los comentarios y si hay bastantes pues haré otro vídeo resolviendo vuestras preguntas sobre fotografía con modelos, retrato o cómo se consigue, me da igual. Lo que queráis me lo podéis poner en la cajita de comentarios para yo leerlos y traer un futuro vídeo respondiendo esas preguntas y dudas que tenéis vosotros. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y además este vídeo lo estoy grabando por segunda vez porque el primero tenía aquí una pelusa todo el rato y me inquietaba mucho y le he vuelto a grabar. Cosas que pasan. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, si aún sigues por aquí, aquí te voy a dejar un vídeo para que sigas formándote ahí de fotos porque si eres fotógrafo y te gusta, sé que lo vas a ver. Y por aquí te dejo el botón para que te suscribas travieso o traviesa que mucha gente ve mis vídeos y no está suscrito y eso a mí me duele en el pecho. Así que nada, ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Chau!